Hola a todos, bienvenidos a Manualidades con Adela. Estoy muy contenta por haber abierto este canal, ya que esta es una de las cosas que a mi mucho me encanta hacer, hacer manualidades, así es que voy a compartir varias ideas de las que yo tengo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Les quiero platicar un poco acerca de mi. Y hace varios años atrás yo hacía muchos recuerdos para cualquier clase de ocasión, para cualquier evento. Esto es algo que a mi siempre me ha gustado. Como si a ustedes les gusta esto y quieren generar ingresos, ya que ustedes no trabajan, esta es una de las formas que ustedes pueden generar ingresos hacia su casa. Hay muchos lugares donde uno puede comprar los productos, como los bazares, aquí hay muchos bazares, y salen a comprar los productos a muy buen precio. El encaje, todas esas cositas, pueden comprarlo ahí o en la tienda Michael Jones. Pueden comprar también varias cosas con el cupón del 50%. Los pueden adquirir a muy buen precio. El único propósito para mi, para este canal, es mostrarles cómo hacer las cosas, darles una idea de cómo se hacen. Yo no vendo ninguna clase de material, ni tampoco vendo los productos ya hechos, no hago nada de eso. Este, nada más eso es para uso propio, para mostrarles a ustedes y darles ideas. Últimamente he estado haciendo mucho esta muñequita, pero pienso ir a comprar más material para hacer otra clase de cosas. Como si ustedes tienen algún evento en el futuro y quieren hacer cosas así de manualidades, a veces en vez de comprarlos sale más económico hacerlo uno. Como en mi caso, esto de hacer manualidades me relaja y me distrae bastante. Para ustedes que no me conocen, tengo otro canal y se llama Cupones para Comida. Si a ustedes les gusta ahorrarse el dinero con cupones, así es que las invito a que visiten Cupones para Comida. Para ustedes que sí ya me conocen y que me conocen a través del otro canal, les doy las gracias por todo el apoyo que me están dando. Bueno, esto es todo. Me despido. Gracias a todos por suscribirse. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta. Así es que me despido. Gracias por estar en Manualidades con Adela.